Desde febrero, ENACAL implementa el cobro de dotación fija con el fin de subirles el consumo a todos. No están leyendo los medidores y si lo hacen, no están registrando la lectura, afirma la exfuncionaria de esa entidad, Ruzelma Herrera. Mandaron a sus operarios, a sus cuadrillas, a tomarles fotos a las casas y en base a las características que ofrece la fachada de tu casa, decidieron ver si te cobraban 15 metros, 30 metros, 40 metros o 50 metros. Esta es una medida arbitraria que no está considerada en ninguna normativa, pero a ellos les está sirviendo para encarecernos la factura en qué sentido. Si vos consumís 15 metros cúbicos de agua al mes, que es la media en un hogar de 5 personas, están poniéndote 30 metros cúbicos. Entonces, de hecho, tu factura pasa aproximadamente, por decirlo de alguna manera, de 300 a 600 o 700 córdobas. En el caso de las personas que han estado consumiendo 30 metros cúbicos, por el tipo de facturas que hemos analizado, están poniéndole 50 metros cúbicos. Y si la casa tiene una presentación de ser familia de mayores ingresos, le están subiendo a 60 a 80 metros cúbicos. Obviamente esto se iba a saber porque los mismos trabajadores de NACAL han sido víctimas de esta medida. Y ellos pagaban menos y ahora están pagando el doble. Entonces, aquí no hay ningún secreto. Y por otro lado, los pobladores de varios sitios, como fue Veracruz y Ticuantepe, donde de manera acelerada empezaron a implementar esta medida a finales de febrero y marzo, empezaron a recibir sus recibos alterados y a presentar facturas. ¿Qué es lo que están haciendo? No te leen el medidor. Y si lo leen ese dato, no sé dónde lo estarán guardando. Herrera agrega que con esta medida están duplicando dicho consumo. Obviamente hay que protestar. Hay personas que están guardando su información para salir en otro momento a hacer los reclamos. Hay otros que protegiéndose adecuadamente por el COVID lo están haciendo ahorita. Pero una cosa es cierta. Todos los usuarios tenemos que llevar semana a semana el registro, la anotación de cuánto consumimos de agua. Y si ustedes comparan, en cada ciclo de un mes se van a dar cuenta que ese registro del medidor no se corresponde con lo que están cobrando. Ustedes se pueden ir seis meses atrás o a los iguales meses del año pasado y comparar cuántos metros demandaron o consumieron. Y se van a dar cuenta de la alteración que están haciendo. Es un abuso, es ilegal, hay que protestarlo. Noticias 12, Darlen Tellez.